el municipio de Quito retiró la condecoración entregada al ex contralor Carlos Pollitt. Ocurre en medio del pedido de revocatoria del alcalde Pabel Muñoz que preparan grupos sociales. En el consejo metropolitano hubo consenso para retirar la condecoración entregada por el ex alcalde Augusto Barrera en 2012 a aquel entonces contralor Carlos Pollitt. Quien la hace la paga y como Carlos Pollitt no solamente que tiene que terminar con sus huesos en la cárcel en Estados Unidos sino aquí también porque aquí también fue sentenciado no solamente que tiene que estar en la cárcel sino también debe tener el escarnio público él y todo el séquito con el que delinquió. Poco antes del debate para el retiro de la condecoración gran collar de Sebastián de Benalcázar el alcalde Pabel Muñoz sin previo aviso abandonó la sesión. Con toda la la anuencia que le tengo a usted vicealcaldesia pero creo que es importante que el alcalde está aquí presente. Tras el pedido volvió para la votación. Augusto Barrera que en 2012 condecoró a Pollitt es parte de la misma organización política que el actual alcalde de Quito. Pollitt por aquel entonces fue cercano al correísmo. Felicitaciones a nuestro contralor Carlos Pollitt por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Le clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere, que es simpaticísimo. Ahora desde el correísmo buscan marcar distancia del que fue su contralor al inicio del mandato de Rafael Correa. No todos quienes hayamos estado en el gobierno de la Revolución Ciudadana fueron militantes de la Revolución. Como militante al igual que mi compañero concejal Héctor Cueva de la Revolución Ciudadana, nosotros sí decimos ahora y nos distanciamos totalmente. El 24 de mayo será el primer año de gestión de Pabel Muñoz, una gestión criticada por la falta de obras, escaso mantenimiento vial, mal manejo de prevención de desastres e incluso hundimiento de vías. De ahí que colectivos sociales preparan acciones. Está analizándose en realidad una revocatoria del mandato del alcalde Muñoz. Tenemos problemas con el transporte público, tenemos el tema de la falta de prevención que sucedió en la Gasca, en donde efectivamente una persona falleció. La revocatoria tiene que solicitarse un día, o sea, al año de que el alcalde haya sido posesionado. La administración de Pabel Muñoz se enfrenta a una serie de críticas que se han hecho más frecuentes tras la sentencia del tribunal contencioso electoral que lo obliga al pago de nueve mil doscientos dólares por el cometimiento de una infracción electoral grave. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.